Hola Rubén, yo ando muy bien, entrenando casi todos los días, de lunes a sábados, los domingos se descanso un poco y hago más o menos dos horas diarias, menos tres días, que hago, bueno, doble turno y nada, intentando jugar lo más que se puede porque fue más o menos lo que se perdió ya que yo podía ir a las canchas un poco más porque tenía un permiso que me permitía ir a entrenar pero claro, no tenía con qué jugar, ahora como que ya se flexibilizó un toque más así que tengo la posibilidad de por lo menos jugar con una persona más y eso está buenísimo, que bueno, mi entrenador Javier González siempre me acompaño pero bueno, poco a poco se va recuperando todo, ahora se ve un poco más gente del club, más movimientos pero con el tema de los torneos, yo me parece que por este año no va a haber, no va a haber mucho o no va a haber ninguno, está difícil la verdad, pero bueno, siempre yo pienso el año que viene en febrero tengo el sudamericano de Chile y preparándome para eso